Somos, solo somos ilusiones Nos gusta sentir la sensación ¡Basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salta un poco suave. Soy, de esto que soy Y yo lo soy Sin concesiones No quiero vivir Sufriendo más Desilusiones Porque miren La creación de mi figura Porque miren Aunque les parezca una locura Y, vuelvo a decir Debo gritar Mirenme, soy como soy Soy, de esto que soy Sin mendigar Sin compasiones Es, es nuestra canción Aunque nos grites Maricones Si salgo con mis plumas Y mi lente cuela Quiero que las cosas Mirenme, sean de otra escuela No He de cambiar Quiero gritar Mirenme, soy como soy Soy Es, es lo que soy Y yo lo soy Sin concesiones Y decisión Cómo vivir Estas lecciones La vida La deshacen Las humillaciones Vives Cuánto tomas Buenas Decisiones Cuánto De sufrir Debo decir Mirenme Soy Lo que soy Llega De sufrir De sufrir Gracias Muchas gracias Gracias Gracias